El secretario de gobierno de Tuluá, Carlos Octavio Quitián, se mostró satisfecho con las conclusiones del Consejo de Seguridad, presidido por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Bajo la dirección de la señora gobernadora de nuestro departamento, la doctora Dilia Francisca Toro, se llevó a cabo un nuevo Consejo de Seguridad en el municipio de Tuluá de evaluación y seguimiento a compromisos adquiridos en el primer Consejo de Seguridad que se llevó a cabo el 11 de abril en nuestro municipio. Una vez se hizo el balance, nosotros que tenemos que entregar un balance muy satisfactorio, un reporte de verdad de tranquilidad, precisamente porque las tareas que quedaron como metas casi que se han cumplido a cabalidad. Y vamos a mencionar cuatro efectivamente que fueron hoy abordadas y puestas en conocimiento por las autoridades locales, los alcaldes de la región, los altos mandos militares, los organismos de inteligencia que asistieron. Y la primera es que desde el 11 de abril a la fecha tenemos casi el 65% de las personas que figuraban en el cartel de los más buscados tras las rejas, respondiendo por sus delitos ante la justicia. Hoy quedó una tarea y es que a 31 de diciembre deben estar al 100% capturados las otras cuatro personas que precisamente figuran en el cartel de los más buscados. Y entonces seguimos incentivando a la comunidad tulueña para que nos sigan aportando información que nos permita dar con la captura de estas personas que hoy son requeridas por la justicia. Y también se anuncia el segundo cartel de los más buscados de aquellas personas que aún tienen un tema de judicialización y que se espera que exista información por parte de la comunidad para llevarlos a los estrados judiciales. Y un caso en concreto que se dijo precisamente hoy en el Consejo de Seguridad es el hecho que no hemos olvidado que todavía está en la retina de los tulueños porque lo reprochamos de manera contundente. Y fue el acto criminal que ocurrió en la zona alta del corregimiento de Barragán donde una niña que ya fue identificada, que hizo parte de la hoja de ruta para estos casos, se pudo establecer que efectivamente fue objeto de acceso carnal violento y que esas dos personas que son sindicadas hoy están prófugadas de la justicia y para los cuales nosotros seguimos ofreciendo una recompensa, en este caso de hasta 5 millones de pesos para que den información con la captura, por ejemplo, de este caso que los tulueños aún no olvidan. Lo segundo es que se manifestó que hoy prácticamente está al servicio las instalaciones que con recursos propios, con el esfuerzo de la administración municipal, se construyen para tener el gaula militar en el municipio de Tuluá. Ahora, desde el 11 de abril en que se llevó a cabo el primer consejo de seguridad, tenemos la presencia del gaula militar, pero hoy estamos haciendo los esfuerzos de parte de logística en suministro de combustible para que puedan estar en unas instalaciones de confortabilidad en el centro de la ciudad. Y ese es un compromiso que esperamos que se pueda cristalizar por lo menos en los próximos 15 días que duren las obras de infraestructura que se está adelantando en el inmueble que van a ocupar estos funcionarios públicos que vienen a prestarle un enorme servicio en materia de seguridad a la región. Lo tercero es que se establece que los resultados de manera articulada de trabajar entre la fuerza pública y organismos de inteligencia, se logra la captura de 28 delincuentes que hacían parte de organizaciones criminales que hoy también están puestas tras las rejas, respondiéndoles lógicamente a la sociedad, a la justicia por sus actos delictivos y que lógicamente eso nos permite generar un tema de mayor percepción de seguridad ciudadana. Y lo cuarto es que atendiendo precisamente el compromiso que se adquirió en el Consejo de Seguridad y gracias también a los esfuerzos que se hizo de la Alta Dirección Nacional del INPEC, hoy 10 de los bandidos más peligrosos y que venían cometiendo delitos desde los establecimientos carcelarios fueron precisamente trasladados a cárceles de mayor seguridad en todo el territorio nacional. En ese orden de idea nosotros consideramos que se cumplieron a cabalidad los compromisos y quedan unas tareas, que es trabajar al 100% para que una vez se pueda consolidar este último año de gobierno y podamos reducir a su mínima expresión la modalidad de crimen que en el pasado afectó al municipio de Tuluá. ¿Se han reducido los homicidios en Tuluá? Sí, efectivamente. Hoy tenemos una disminución del 38% de los homicidios en relación al primer Consejo de Seguridad. Es decir, del 1 de enero al 11 de abril y de esa fecha al día de hoy que se celebra el Consejo de Seguridad, tenemos el 38% de disminución en muertes violentas en el municipio de Tuluá. Tanto así que hoy estamos culminando el noveno día sin tener muertes violentas en el municipio y esperamos que esta tendencia se mantenga durante mucho tiempo. Y lógicamente se logra gracias al trabajo articulado de la Fuerza Pública, de nuestro Ejército Nacional, los organismos de inteligencia, pero siguiendo instrucciones precisas de la primera autoridad de policía del municipio que es el señor alcalde, el doctor Gustavo Vélez.